...de Sábato, Caraglio, se encontró con Yamil Azar, pica Caraglio, pica Caraglio y está habilitado. La pelota para Caraglio. ¡Caraglio! ¡Golazo de Vélez! ¡Qué golazo de Caraglio! A los 33 minutos en el segundo tiempo. Impresionante definición del 9 de Vélez por Caraglio. ¡Colea a Vélez en Copa Argentina! ¡Vélez 3 a Casuso 0! No tenía otra porque levantó la cabeza, opción de pase no tenía. Apuntó. Le pasó entre las manos, pero qué violento el remate.